El raje es necesario, porque es una vía que tenemos nosotros para desfogarnos de lo que no podemos hacer en la vida diaria y todo, porque si no estaríamos peleando. La hipocresía es el mecanismo esencial de la convivencia, yo creo. El hombre ya viene medio hecho, prácticamente hecho. No podemos dejar de ser alienados en el sentido del existir. Para mí el legado de Marco Aurelio en realidad es el legado del asombro. El volver a asombrarse uno frente al mundo. Creo que no había resquicio de la experiencia humana que la mirada de Marco Aurelio de Negri no abarcara. Desde las cosas más comunes y corrientes hasta los pensamientos más oscuros del pensamiento filosófico. Y además, traer eso a la televisión en un programa de una hora, ya tan solo eso y haber mantenido, creo que la audiencia que tenía, creo que ya es un logro y un milagro. En realidad, la personalidad única y la mente única de Marco Aurelio de Negri es lo que permitió en general que la gente sintiera una cercanía con lo que él contaba y con sus entrevistas. Mantener eso por tanto tiempo y en un programa de una hora que se hable de cosas de ese tipo es ya un logro enorme. El primer bloque de este programa, en realidad hay dos elementos. Uno, más allá de que sea el profesor John Topp quien está ahí presente, creo que es interesante lo que hacía Marco Aurelio de Negri, que es traer a la televisión a gente que normalmente no son conocidas más que por ámbitos intelectuales. Y en ese sentido también es emblemático este primer bloque, porque ahí están también, no sé si llamarlas las obsesiones o las, digamos, las intereses de Marco Aurelio de Negri, que son definir conceptos a través de las palabras. Cuando comienzan a definir la palabra idiota, imbécil, estúpido, creo que va a la raíz de lo que Marco Aurelio de Negri hacía, que es llevarnos a través de la etimología, a través de las raíces de las palabras, a definiciones que a veces nosotros se nos habían escapado. Hoy está con nosotros Diego John Topp, que es maestro en Historia de la Filosofía por la Universidad de San Marcos y licenciado en Psicología por la Universidad de Lima. Se desempeña como profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola desde 2007. Ha publicado el libro Filosofía del Idiotec, que creo que mostré, este es el libro. Y luego de darle la más cordial bienvenida, vamos a conversar sobre algunos puntos, porque el tema es muy amplio, que están expuestos didácticamente en esta obra de John Topp. Vea, para el gran público, incluso para el público oculto, el idiota es el paciente de idiosia, ¿no? O sea, el que tiene una deficiencia profunda y grave de las facultades mentales. Pero para los griegos, recordemos que el término idiota es de origen griego, y también para los latinos, idiota era sinónimo de ignorante, ¿no? Yo recuerdo que don Miguel de Unamuno, que toda su vida fue catedrático de lengua griega en la Universidad de Salamanca, hablando de Sancho Panza decía que era un idiota, o sea, que era un hombre rústico, sin preparación ni cultura, un idiota. Pero, repito, la acepción común es la de deficiente mental. Entonces, lo primero creo que sería importante que explique a la teleaudiencia, ¿no? En qué sentido usa la palabra idiota. Ok, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un gusto estar acá en este programa. El término yo considero que sirve para hablar de una condición esencial de la humanidad, de los seres humanos en general, ¿no? Y llegué al término que me interesó mucho porque justamente el sentido de los griegos es un sentido de egoísmo y de antipolítica, ¿no? Entonces, en el libro yo explico cómo es que este término era utilizado para los ciudadanos que no querían formar parte de las decisiones políticas. Y sabemos que en Atenas, en esa época, se votaba en la plaza y todos los ciudadanos votaban, ¿no? Y el criterio de ciudadanía era que te creciera la barba. Eso dejaba a un lado niños y mujeres, bueno, y esclavos, ¿no? Entonces, uno tenía un compromiso, ¿no? La vida privada, en realidad, era una noción desconocida y lo público era lo imperante, ¿no? A tal punto que los ciudadanos formaban el ejército, etcétera. Entonces, el idiota es un término que se utilizó para referirse a esas personas que no querían formar parte de la política, ¿no? Entonces, a partir de esa etimología, me introduzco al tema y me doy cuenta que tenía muchas vinculaciones con muchos campos del saber, ¿no? Incluido, por supuesto, los campos en los que yo me he especializado, que son la psicología y la filosofía. Entonces, a partir de ese tema, empiezo a desbrozar un poquito todas las consecuencias del término. Y la idea general es que, esencialmente, somos idiotas, ¿no? Es un poco atrevido, pero yo creo que hay formas de defenderlo y justamente es lo que planteo como tesis, ¿no? Ahora, una de las acepciones que dice que idiota es la persona carente de toda instrucción, todavía sigue figurando como quinta acepción en el DRAE 2014. Claro, la gente no sabe eso, porque ahora ya no se usa, pero en el castellano antiguo y en latín y en griego se usaba para indicar al ignaro, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo pienso que el tema da para explorar más, ¿no? Porque incluso en las clases yo hablo con los chicos y les digo que hay que saber insultar con propiedad, ¿no? Entonces, hago la distinción entre imbécil, idiota y estúpido. Y creo que se pierden estos sentidos por el uso y los términos pierden su riqueza, ¿no? Porque yo creo que el potencial filosófico del análisis del lenguaje en términos de etimología es enorme, ¿no? Hay una infinidad de términos y este en particular es súper interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estúpido es el que se asombra con facilidad, ¿no? Entonces, viene de estupor y, bueno, por ejemplo, para la filosofía se necesita cierto grado de estupidez, ¿no? No al grado del paroxismo estúpido en el sentido de quedarte así inmóvil, pero sí en el sentido del asombro. O sea, entonces, es un inicio para el preguntarse qué es lo básico en filosofía, ¿no? Y la imbecilidad que se refiere a un grado de retraso mental, ¿no? Entonces, la idiotez, considerándola como el pensar en sí mismo, o sea, el sentido más general te dice que eso es lo que hacemos todos, pero hay diversos grados, ¿no? Y lo que analizo en el texto es, en términos históricos, que hemos llevado a una época de individualización, ¿no? Que ha sido un proceso inercial histórico, creo que inevitable, ¿no? Uno no puede dejar de ser determinista. Ahora, sin embargo, aquí leo lo siguiente, en la página 11. Dice, una característica fundamental en el ser humano es su indeterminismo. Con este término se quiere decir que el ser humano es libre, sin ninguna particularidad que lo determine hacia cierta dirección, actividad o pensamiento. Entonces, en este sentido, la única determinación del ser humano es su propia indeterminación. Bueno, el determinismo es la teoría según la cual los fenómenos naturales y los hechos humanos están determinados por sus causas y son el resultado de ellas. De modo que es un causalismo, ¿no? Bueno, entonces yo no sé cómo uno, en casos como este, uno puede dejar de ser determinista, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, ese determinismo causal, ¿no? Pero en la realidad humana ese determinismo se complejiza. Y entonces es muy difícil predecir en ocasiones y otras veces es fácil. Pero digamos que no es un determinismo físico, ¿no? Entonces lo que yo sostengo en el libro es que con la aparición del ser humano y la conciencia, ese determinismo físico, genético, pasó a otro nivel, ¿no? Y, claro, de hecho hay influencias poderosas, ¿no? Y Sartre cuando habló de la libertad tuvo que modular un poco su discurso en el sentido de que no somos absolutamente libres, ¿no? Y lo primero que nos regula son las libertades externas, ¿no? Y luego Marx también regularía un poquito esa idea hablando de, digamos, la clase, ¿no? Y yo recuerdo que Sartre en el ser y la nada dice que no se puede suscribir la teoría según la cual el hombre se hace a sí mismo. Porque el hombre en realidad viene ya medio hecho, prácticamente hecho, ¿no? Y pone una serie de consideraciones que apuntan en ese sentido. Exactamente. Y él tiene otra frase que a mí me encanta, que él dice, uno es lo que hace con lo que hicieron de él. Claro. O sea que ahí está la matización, ¿no? O sea, el determinismo creo que no se puede trasladar a la vida humana como un determinismo físico, ¿no? Acción-reacción. Aunque hay posiciones que lo sostienen y son posiciones reduccionistas o eliminativistas, ¿no? En filosofía y la psicología. Es decir, ignoramos el funcionamiento del cerebro. Pero si conociéramos suficientemente podríamos incluso predecir las acciones humanas. Entonces se diluiría el sentido de libertad, ¿no? Esa es la versión más extrema. Hipotética, porque todavía no lo hemos logrado, ¿no? Entonces digamos que hay una suerte de colisión entre estos dos conceptos, ¿no? Libre albedrío y determinismo, ¿no? Claro, pero también por otra parte, ¿no? Hablando justamente de que si uno manifiesta su determinismo, se lleva de encuentro la libertad. Pero si la libertad es la facultad de hacer o de no hacer una cosa y de responsabilizarse por lo que uno hace o no hace, entonces el ejercicio de libertad, como han dicho tantos críticos, es siempre problemático. Porque para ejercerla debidamente hay que esforzarse y responsabilizarse. Y dos cosas que ha detestado siempre el ser humano es esforzarse y responsabilizarse. Pero vamos acá a hacer una interrupción y ya regresaremos. Creo que Marco Aurelio... En este segundo bloque, en realidad establece un diálogo. Él va asumiendo una posición frente al discurso del invitado. Y en este sentido, el tema de la alienación y la cosificación, él tiene una mirada diferente. La hace a través de otra de las particularidades de Marco Aurelio, que es estas citas. Y es interesante porque él cita desde el mundo intelectual, puede citar a Marx, a pensadores modernos como Lukács o a Plauto en Grecia. Y de pronto, al costado está Daniel Santos, un bolerista. Entonces, creo que en ese sentido lo hace muy actual. El hecho, además de qué cosa significa ser alienado, es estar un poco salido de uno mismo. Tener una mirada externa hacia uno mismo. Y de ahí pasar de la alienación a qué cosa es ser artificial. Y finalmente, yo creo que sutilmente critica un poco a Jon Topp, diciendo que no podemos ser enteramente cosificados. Y eso es lo interesante, porque a veces hay que leer un poco entre líneas a Marco Aurelio. El momento que habla sobre hipocresía, por eso en ese momento yo creo que me gusta esa cuestión de asombro, porque yo no sabía la verdadera raíz de la palabra hipocresía. La comenta el señor Jon Topp. A veces nos conviene, por salud mental y para la salud mental social, ser hipócritas. Salvo que hoy utilizamos la palabra hipocresía como sinónimo de mentira. Las entrevistas de Marco Aurelio siempre nos producen cierto asombro. Seguimos dialogando con Diego Jon Topp. Aquí dice en la página 12 que si la sociedad se centra en el consumo como un patrón de bienestar, el hecho de buscar constantemente cosas nos podría estar cosificando. Efectivamente, pero para cosificarnos, primero tenemos que alienarnos. Es decir, primero tenemos que renunciar a nuestra identidad, renunciar a lo que realmente somos y ser distinto de lo que somos. Plauto, el comediógrafo latino, decía, Nuncuan me alienaves, nunca me harás distinto de lo que soy. Ya podría decir, sempre me alienaves, siempre me harás distinto de lo que soy. O sea, siempre me vas a cambiar. Ya no soy yo, sino otro. Ese está alienado. De la alienación podemos pasar a la cosificación. Pero no hay retorno. O sea, ya ese es un proyecto ya de fósil. Porque todavía la persona alienada, como decía Lukácsio, que se da cuenta de su alienación puede desalienarse. Pero si no te das cuenta, pasas a la categoría de cosa. Te cosificas. Sí, pues. Claro. Sí es interesante la categoría de alienación. Y la cosificación creo que sería la versión más extrema, que es una versión frecuente en nuestros tiempos. Pero yo lo que acoto es que esa alienación es inevitable. Y justamente en eso consiste la ideotez. En el caso, por ejemplo, Marx. Marx denuncia la alienación en el sentido del trabajo alienado. Y es perfectamente viable porque en esa época estaba claro que la explotación era escandalosa. Sin embargo, lo que yo sostengo es que no podemos dejar de ser alienados en el sentido del existir, que es ese término que utilizo. Entonces, existir es un término latino que implica ex, fuera, y sistere, estar de pie. Entonces, nosotros al ser conscientes, somos conscientes de nosotros mismos. Eso debe haber sido la primera, digamos, pauta de acción. Entonces, al reconocerme, me separo de mí mismo y me vuelvo ajeno a mí mismo. Los animales no tienen eso. Entonces, yo hablo del concepto de autenticidad. O sea, mi perro, por ejemplo, es 100% auténtico. Pero yo no puedo ser auténtico porque tengo una imagen de mí mismo. Esa imagen es consciente, implica una separación. Entonces, 100% auténtico no voy a ser. ¿Por qué? Porque yo al tener una idea de mí mismo, la administro, la modulo, elijo cosas, rechazo otras. Y eso ya implica que tengo una distancia conmigo mismo. Entonces, incluso, por ejemplo, esta clase de cosas de autodescripciones, hablar de uno mismo, en realidad es bien complicado porque tú no te conoces 100%. Entonces, nunca podemos dejar de estar alienados con nosotros mismos, a pesar de los esfuerzos que hagamos. Y entonces, esta alienación es una condición de existencia. Y yo creo que la autenticidad, en todo caso, es asumirla y quedarte con lo que consideras que es lo que tú quieres, lo que te hace bien y lo que te sientes satisfecho. Hay, digamos, una cuestión elemental para el juego de la vida, como decía Daniel Santos en el juego de la vida. Y es aceptar las pautas, ciertas pautas, y hacer también que esas sean las mis pautas. Porque si no, la convivencia, la coexistencia no se puede realizar. Yo recuerdo que uno de los biógrafos de Emilio Solá, cuenta que este gran escritor francés era muy directo en sus apreciaciones y decía las cosas de frente y no se guarnaba nada. Y cuando le presentaban a alguien, y él a los dos minutos se daba cuenta de que era un estúpido, le decía, señor, no puedo seguir como lado con usted, porque usted es un estúpido. Pero no se puede seguir el ejemplo de este escritor, porque entonces estaremos todo el día peleando. Entonces, a lo que voy es a eso. Hay, digamos, también una necesidad de la mentira social en este sentido. Claro, y ahí yo hablo de la hipocresía. En realidad no sé si la etimología es correcta, pero yo no sé, creo que es una buena interpretación. Porque ser hipócrita se entiende como ser mentiroso, pero es mucho más sutil. O sea, hipo significa menos en griego, ¿no? Y kratos, poder. Entonces, el hipócrita es el que regula su poder. Este es un ejemplo que siempre utilizan en clases de ética. Tú puedes ver a un amigo que no te encuentras hace tiempo y lo ves gordísimo, ¿no? Y puedes ser plenamente sincero y decir, o estás gordo, ¿no? Te vas a morir, es muy peligroso. Pero no, pues porque te regulas. Y ves la manera de decírselo bonito. Por supuesto, la hipocresía es el mecanismo esencial de la convivencia, yo creo, ¿no? Pero claro, se ha simplificado de nuevo por esta simplificación del lenguaje de la que hablábamos y ahora significa mentiroso, no más. Incluso yo tengo un artículo que lo he publicado acerca del raje. Y al último digo que, después de todas las consideraciones que he hecho, ¿no? Que el raje es necesario. Porque es una vía, ¿no? Digamos que tenemos nosotros para desfogarnos de lo que no podemos hacer en la vida diaria y todo, porque si no estaríamos peleando. Entonces, en reunión de amigos y todo, bueno, podemos decir, ah, fulanita, ah, pero te voy a contar. Y entonces rajamos, ¿no? Sí, claro. Claro. Yo creo que eso es un mecanismo de salud mental, ¿no? Yo también rajo. Creo que debe ser algo bien limeño. Incluso el profesor Ramón León tuvo una investigación sobre la malicencia, ¿no? Así es. Y a mí me parece eso muy interesante, pero yo creo que en la medida en que este raje se produzca, ¿no? En un contexto de intimidad, por lo menos lo que yo hago es catártico y muy saludable, ¿no? Ahora, ser malicente en términos ya, ¿qué te digo? No sé, vitales, ya eso genera problemas y ya no es nada catártico, ¿no? Ajá, ajá. Pero, claro, yo creo que la convivencia, ¿no? Y en particular la necesidad del intelectual de lo que estamos haciendo nosotros y lo que creo que tú haces en tu programa, que es reducir todo lo que se pueda, ¿no? El discurso y no caer en la soberbia, ¿no? O en el esnovismo, por ejemplo, ¿no? Esnov viene de cine nobilitatis, ¿no? El que no tiene nobleza. Porque incluso el rey se debía a su pueblo. Entonces, él tenía que no ser, pues, un snob, ¿no? No ser un altanero. Y yo creo que eso es lo que tiene que propagarse y promoverse. Porque se trata de dialogar en el fondo, ¿no? Y incluso el mismo Sartrello, en sus confesiones, que escribe Simón de Boguá, en una entrevista que le hace, es un texto, ¿no? Y él dice que se sorprendía porque cuando hablaba con la gente se daba cuenta algo así como que sí pensaban, ¿no? Y es sorprendente que un filósofo que supuestamente, como diría Kierkegaard, ¿no? El filósofo se construye un palacio de ideas, pero vive en una choza, ¿no? Parece que Sartre estaba todavía en ese palacio, ¿no? Y yo creo que, en todo caso, es un compromiso, ¿no? Y es algo que tendría que propagarse, ¿no? La tolerancia social, y no solo eso, sino la posibilidad de traducir quizás un lenguaje muy complejo para que pueda internalizarse y también pueda propagarse, ¿no? Porque en el fondo nadie es dueño de la verdad. Yo creo que en el diálogo es la esencia de la filosofía, ¿no? Sócrates, por ejemplo, que hablaba con todos. Así es. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Se cita mucho, digamos, aquello de que el infierno son nosotros, que es una frase que está en una de las obras de Sartre, ¿no? A puertas cerradas. Pero cuando Sartre dijo eso, y él mismo después lo ha aclarado, él se refería a la mirada, la mirada de los otros. Claro. Es el infierno. Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte. En este tercer bloque también hay otro corte. Otro de los aspectos interesantes que tiene Marco Aurélio de Negri, que es esta otra experiencia humana que a él le llama mucho la atención también, y que muchos pensadores también la tratan, ¿no? El amor, ¿no? Y los diferentes tipos de amor. Hablan de Fromm, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Y tiene una mirada también crítica sobre este tema del amor religioso, ¿no? Y cómo en la Biblia, en la Vulgata, hay diferentes tipos de amor. Y el amor del que trata la Vulgata, en realidad está más ligada con un amor más cuidadoso, con un amor más de respeto. Él también hace la diferencia con un tipo de amor que nos lleva a saciar los apetitos terrenales, que tenemos otro de los aspectos tan interesantes que siempre traía a la mesa Marco Aurélio de Negri, ¿no? El amor sexual. Para todos nosotros es, a veces, un misterio, ¿no? El amor. Y que muchas veces puede ser también mirado de manera intelectual. Seguimos dialogando con el profesor John Topp. Él dice lo siguiente en su libro, en la página 12. Parece que este no es un buen momento para el amor. Y, sin embargo, este país, en particular, el catolicismo, ¿no? Es la primera religión en términos estadísticos. Lo cual significa que los católicos, consecuentes con su credo, deberían no sólo promover el amor, sino practicarlo. Esa fue la principal enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Esa es la pregunta que se hace el dicente. Yo le voy a contestar. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? En primer lugar, porque es un mandamiento. Yo recuerdo al respecto de lo que decía Kant, o sea, no un autor moderno, Kant. Ya era un cerebro, pues, indudablemente. Decía, yo no puedo amar porque quiera hacerlo, ni mucho menos porque deba hacerlo. Yo no me puedo sentir obligado a amar necesariamente, porque el amor no depende de la voluntad, sino de los sentimientos. Por tanto, no existe el deber de amar. Bien. Entonces, claro, si no existe el deber de amar, ya por ahí podemos, digamos, establecer una serie de consideraciones. Yo me cuestiono ese tema. Quizás no lo tenga completamente claro, ¿no? Pero me parece que la dicotología, digamos, este par amor-egoísmo, amor-idotez, ¿no? Es digno de observar. Por ejemplo, el sentido del amor como un sentimiento, que parece que es lo que Kant dice, que el amor se apoya en sentimientos, ¿no? Y yo lo he pensado, y de hecho uno no ama algo que no considera importante, ¿no? O algo que no considera admirable. Aunque eso lo digo yo en mi experiencia. Pero, por ejemplo, Fromm, en su libro El arte de amar, él se opone a la noción de que el amor sea un sentimiento. Y él más bien dice que es una acción, y que esa acción es un arte. Y como cualquier arte, se puede perfeccionar y se puede practicar. Entonces, él pone varios criterios para entrenarlo, digamos, ¿no? Claro, pero además quisiera yo también decir que él establece diferentes clases de amor. Sí. Pero por razones que también, bueno, no es que sean obvias, pero que son perfectamente descubribles. Para él, la clase principal de amor es el amor al hombre. Digo que aquí hay una razón, porque él era judío. Entonces, después de lo que pasó con el llamado holocausto. Entonces, es una declaración, ¿no es cierto?, para que no vuelva a pasar nada parecido. Entonces, está teñida de esa experiencia, digamos, como judío. Y me refiero a una persona que era muy inteligente, ¿no? Sí. Entonces, habría que hacer esa matización. Es muy interesante, y me lo estás contando, es una forma de interpretarlo. Pero por otro lado, yo reviso textos, por ejemplo, de Buber, Martín Buber, que también es judío, ¿no? Claro. Y él habla de algo que es maravilloso, que dice que el amor viene acompañado de sentimientos, ¿no? Porque el amor no es algo que esté dentro de ti. O sea, tú no tienes el amor, sino que el amor te tiene a ti. Y eso lo excentra. O sea, te saca de ti mismo, ¿no? Y en ese amor es justamente la opción en la que puedes trascender. Porque estar totalmente internalizado va a ser en extremo idiota, ¿no? Pero justamente el amor es, como Fromm lo reconoce, la respuesta al problema de la existencia humana, ¿no? Y no es solo amor al hombre, creo yo. Es amor a las cosas. Es amor a tu trabajo. No, no, pero él en la categoría que pone de amor, él declara, ¿no? Que para él la principal clase de amor, sin decir con esto que las otras no sean importantes, pero para la más importante para él es esta, ¿no? Bueno, y como lo dices, quizás sea debido a la influencia que tuvo su contexto. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el amor más bien es una disposición. Y, por ejemplo, en el arte, ¿no? Y yo creo que Proust, por ejemplo, tiene una frase que a mí me quedó en la novela esta enorme que es En búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Y él dice que la calidad artística no se basa en el intelecto, sino en la potencia de la reflexión. O sea, como si el artista fuera un espejo y en realidad no importa qué tan elaborado sea el discurso, sino más bien qué tan potente es la reflexión. O sea, cómo se puede convertir el artista en un espejo plenamente auténtico, ¿no? Y en esa medida, en ese grado estaría la calidad artística. Y yo creo que esa entrega tiene mucho que ver con el amor. Por ejemplo, escribir un libro, ¿no? Porque yo creo que se puede distinguir con claridad la impostación y la afectación cuando recibes algo sincero, ¿no? Por ejemplo, en el arte que ahora es tan endémico este asunto de, digamos, la artificialidad y que se busque el producto y que un grupo se produce en todo sentido, ¿no? Un grupo musical, por ejemplo. Y el otro lado de una persona que simplemente refleja lo que ve como artista, ¿no? Sea el ámbito que sea. Ahora, a mí me parece que gran parte de la dificultad que origina el uso del término amor es porque este es el único término que usamos y hemos dejado completamente de lado el otro término que se usaba en latín. Porque en latín, amare siempre tiene un carácter básicamente pasional. Pero diligere, o sea, diligir, de donde viene dilección, dilecto, es el amor serio, responsable, el cariño, el afecto. Cosa que no transmite amor, ¿no? Por eso Virgilio, ¿no? En su arte de amar usa el amare, no usa el otro. En la bulgata, que es la traducción latina de la Biblia, ¿no? El verbo amare se usa 51 veces. Y el verbo diligere, o sea, diligir, se usa alrededor de 500. Porque traduce mucho mejor los conceptos religiosos que amar. Que, repito, es más mundano, más pasional, más carnal, si quieres, ¿no? Y tiene que ver con diligente, seguro, ¿no? O sea, cuidadoso. Pero claro. Ah, lógico. Y eso es algo que Kefron reconoce como un ingrediente, el cuidado, ¿no? O sea, si tú amas algo, lo cuidas. La responsabilidad por el otro, el cuidado, etcétera, por supuesto. Sí. Pero eso lo traduce mucho mejor el término dilección y no el término amor. El amor, repito, siempre introduce este elemento pasional. No digo que sea malo. Lo que quiero decir es que no hace la diferencia con el otro. Claro. Claro. Y la pasión, bueno, ahí están, por ejemplo, se confunde mucho el enamoramiento con el amor. Y esto pasa en los jóvenes, ¿no? Así es. Y la pasión es esta atracción, pero es pasiva, es una fuerza pasiva, ¿no? Y en ese sentido se apaga, ¿no? Entonces muchos se confunden y dicen, este, mis relaciones duran pues tres años, cuatro, y siempre termina. ¿Por qué? Porque la basas en el enamoramiento, ¿no? Y no en ese cuidado que es una disposición. Claro. Y que te impulsa y que permite cuidar el amor. Por eso los antiguos tratadistas cristianos distinguían entre lo que ellos llamaban el amor de benevolencia del amor de concupiscencia. Entonces el mundo nuestro es un mundo concupiscente porque está lleno de apetitos, ¿no es cierto? Pero no es un mundo benevolente. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿No? La concupiscencia, entendida en este sentido amplio, no solamente en el sentido sexual. Claro, claro. No, no, como todos los apetitos terrenos, que son muchos. Entonces está afanado en saciarlos, ¿no es cierto? Claro. Es un apetito y potencialmente incontrolable, ¿no? En potencia es incontrolable, mientras que el otro, al pasar por el tamiz racional, pues se puede modular mucho más, ¿no? Y apuntar todo. Además hay otra cosa, ¿no? El mandamiento del amor, me refiero al caso cristiano. El mandamiento del amor no se puede desligar de un mandamiento anterior más general y más importante que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Bueno, en la concepción cristiana uno no puede amar al prójimo como a uno mismo si primero no ama a Dios. Por eso es una estupidez solamente mencionar la segunda parte, por decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, sin mencionar la primera, ¿no? Que primero tienes que amar a Dios, porque este amor al prójimo o este amor a ti mismo no tiene sentido si primero no amas lo más importante. Bueno, esto se ha perdido completamente porque acá a Dios se le ha dejado de lado y entonces se ama al prójimo como nos amamos, ¿no es cierto? Pero ella sí es la referencia a Dios, ¿no? Yo creo que puede ser valioso porque la primera versión que es un amor a Dios es un amor de fe, ¿no? O sea, yo creo que centralmente se basa en la fe que, como lo reconoce, por ejemplo, es creer en lo imposible, ¿no? No, pero digamos en los evangelios es bien claro, ¿ah? En los evangelios es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que tampoco es un mandamiento neotestamentario. Ese es un mandamiento veterotestamentario. Está en el Antiguo Testamento. No es una novedad tampoco. Sabater tiene una idea interesante que puede ser discutible, que es el amor a Dios es cuestionable porque tú amas algo que puedes perder, ¿no? Entonces, es como que es raro pensar en amar a Dios que él nunca lo hace perder, ¿no? Entonces, la valoración se da en base a esos criterios prácticos, pero creo que él lo inclina un poco por el lado práctico, porque el amor a Dios tiene que ver con la fe, que es lo imposible, lo inexplicable, ¿no? Que es algo mucho más... Yo incluso en el libro menciono que las épocas arcaicas más mágicas y mitológicas eran épocas de amor, en el sentido de una entrega a algo que te supera, ¿no? Y eso se ha perdido, pues, se ha perdido por la racionalización histórica, ¿no? Me indican que debemos hacer un último corte y ya regresaremos. Me interesa, por ejemplo, en este último bloque cómo hay esta dialéctica entre Marco Aurelio y el invitado, ¿no? Marco Aurelio tiene un punto de vista y que le da cierta razón también un poco a este tema y que vuelve a la parte del inicio, a la cosificación, ¿no? Creo que el uso de las prótesis que Marco Aurelio un poco critica, creo que lo lleva a esta parte de la cosificación, que el ser humano se vuelve también producto de sus prótesis. Marco Aurelio nos va a poner el dedo sobre la llaga y no se queda simplemente en una cosa intelectual, sino pone el dedo en la llaga y eso lo hace moderno, actual, ¿no? El ser humano moderno y con todo lo que se haga rodeado en esta modernidad o posmodernidad, como querramos llamarle, ¿no? Yo sí siento que hay una unión entre el primer bloque y el último bloque en que se cierra de alguna manera a la manera Marco Aurelio de Negri, que se acabó el tiempo y súper abrupto y ya se acabó, no hay chao, muchas gracias, nada, si no tenemos tiempo para más, nos vemos, chao. Que eso es también parte de, no sé, los marcadores de negrismos. Yo creo que es interesante porque nos deja con la miel en los labios. Entonces queremos ver el siguiente programa. Esta es la última parte de un programa interesante de diálogo con Diego Jontop. Como tú sabes, la palabra prótesis es de origen griego y significa adición, lo que se añade, ¿no? Lo que se suma a. Normalmente, digamos, se usa la jerga médica, ¿no? Por ejemplo, para hablar de una prótesis dental, ¿no es cierto? Pero yo lo uso en general porque si hay un ser en este planeta que sea verdaderamente protético, o sea, que tenga prótesis, es el hombre, ¿no es cierto? Entonces ahora, imaginarse a un ser humano sin prótesis es imposible. Y de hecho, otras veces, ya lo repito, que la principal prótesis del ser humano es el arma. Pero modernamente, y cuanto más en esta era digital y en esta sociedad informática, ahora está rodeado de prótesis y no podría prescindir de todas esas prótesis. No podría prescindir de la computadora, del televisor, del teléfono celular, de 20 cosas, digamos, que son extensiones, como diría Maglú Handel, que comienzan a reemplazar una serie de facultades. Entonces, comienza un fenómeno general de extraversión. Entonces, nunca como ahora hay más extravertidos. O sea, gente que está pendiente de crecientes estímulos y que antes no lo sabía. Entonces, ahora el cerebro está de plácemes, porque el cerebro depende mucho, ¿no?, de la estimulación. Entonces, cuanto más estímulos haya, tanto mejor para el cerebro. Recuerdo que Ortega ponía un ejemplo bien interesante. En el zoológico dice, uno se acerca a la jaula de los monos y entonces el mono está siempre en movimiento y está pendiente. En tanto en cuanto le ofrezcan, pues, maní, le ofrezcan esto, le hagan una morisqueta y esto. Pero hay un momento en que el público se va, nadie le ofrece nada. ¿Y qué hace el mono? Se duerme. ¿Por qué decía Ortega? Porque el mono no tiene una interioridad, no tiene un fuero interno, no tiene un intus. Exactamente. Entonces, por eso tiene que depender de lo que está afuera. Pero el hombre sí tiene un interno, ¿no? Sí tiene un fuero interno. Pero ahora ya parece que no, porque está volcado hacia afuera. ¿Cuáles son las reflexiones acerca de esto? Sí, justamente yo establezco, reconozco que justamente el inicio del ser humano está en la artificialidad. Y como conversábamos hace un rato, el arma es este elemento que puede haber sido lo primero, la primera herramienta que fue descubierta. Incluso Stanley Kubrick en 2001, Odisea en el Espacio, esta escena famosa de estos monos que tira el hueso y se convierte en una nave espacial, que es maravilloso, es un elipse alucinante. Habla un poco de esta idea y son prótesis sin duda. Yo creo que la existencia y la vida humana es prostética o prot, porque somos una especie productiva. Miras alrededor y vas a ver en qué mundo vivimos. Es un mundo de producción y por lo mismo es un mundo económico, ¿no? Entonces yo creo que esto implica una división. Entonces tú al producir te divides, o sea, y eso es síntoma de conciencia. Porque ser consciente implica tener las cosas al frente. Así como las produces también las tienes en la mente, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable y es parte de la condición humana, tal cual. Ahora, lo que tú mencionas acerca de la dependencia de estos aparatos, sí me parece que es un síntoma bien particular, en especial el celular, ¿no? Ahora que la gente no puede vivir sin celular. No, pero además, perdón, antes que el celular, pues, el arma. O sea, repito, ahora cuando yo hablo de un ser humano, hablo de un ser humano urbano y armado. Yo no hablo del campesino que labra la tierra, no. Yo hablo de un ser humano citadino, o mejor dicho, de un urbícola, o sea, de una ciudad populosa. Claro. Armado. Sí, sí. El arma yo creo que ha tenido una gran relevancia, incluso para la ciencia, ¿no? Gran parte del desarrollo científico fue un desarrollo armamentístico, ¿no? Los grandes inventores diseñaban armas por encargo a los príncipes, ¿no? Leonardo da Vinci, y etcétera, ¿no? Entonces, eso impulsó, innegablemente, Bernal es un historiador de la ciencia que lo reconoce, ¿no? El tema de las armas ha sido bien importante en la historia de la humanidad y bien relevante. Ahora, el asunto es que eso, en manos del ser humano, en el cual hay siempre permanentemente este conflicto entre la emoción y la voluntad y la inteligencia, y siempre sale ganando la emoción, porque los psicólogos de la India dicen que la emoción viaja 30 mil veces más rápido que la razón. Entonces, es el cerebro emocional, que es 200 millones de años, ¿no?, anterior al neocórtex. Entonces, aquí también hay una situación que, por lo menos, yo la veo irreversible, ¿no? Sí. Es una dependencia, digamos, de esta velocidad emocional frente a la voluntad, a la reflexión, ¿no? Todo eso es muy lento. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. La emoción es inmediata, ¿no? Y le da color a la vida, ¿no? Eso es el color. Sí, pero también es peligroso. Sí, por supuesto. Y justamente ahí viene la imagen de Platón, ¿no?, el carro al lado, que las personas pueden ser entendidas como un jinete que esté en un carro y que controla dos caballos, ¿no? Un caballo es chúcaro, no se deja controlar y el otro es dócil, ¿no? Entonces, el que no se deja controlar es la emoción y el que sí se deja controlar es la inteligencia. ¿Quién controla? La voluntad, ¿no? La voluntad que valora. Ahora, modernamente hace 20, 30 años ya se está hablando de inteligencia emocional, ¿no?, que es un término que se quiere dar por nuevo cuando en realidad Aristóteles en la retórica y en sus textos más clásicos ya había hablado de cómo llegar al público, ¿no?, controlando sus emociones y también las tuyas. Claro, pero el asunto ahora, y a eso me parece a mí discutible, es que con este término de inteligencia emocional que lo popularizó Goldman, ¿no?, Daniel Goldman, ¿no?, se quiere indicar que es una inteligencia que cualquiera puede tener y que es fácil desarrollar. Y la inteligencia emocional es un conjunto de otras cosas, no es una sola cosa. Y para desarrollar la inteligencia emocional le tienen que pasar muchos años y hay que hacer muchos esfuerzos. De modo que también me parece una estafa, si se quiere hacer pensar a la gente de que no, que todos tenemos esa inteligencia. Esto es muy norteamericano, pues, ¿no? Entonces, es cuestión de que te inscribas en el curso y a fin de año vas a tener inteligencia emocional. No, pues tampoco. No, yo creo que, pero esto sí hay que, me parece que hay que reconocerlo y es que tampoco, como que esto podría sugerir una cierta enemistad con las emociones, ¿no? Y una persona que es tan 100% racional como, por ejemplo, John Stuart Mill, ¿no? Él habla en el texto este sobre la libertad, él reconoce que la emoción es lo que dirige, pues, los esfuerzos intelectuales. Y no es tan mal que te emociones al momento de que defiendas tus ideas, ¿no? Y que las defiendas con pasión. O sea, no se trata de ser neutral. Y como lo sugeriría, por ejemplo, el mismo Russell, en este texto, El valor de la filosofía, que él dice que la filosofía es como llegar a un punto en el que se presenta la verdad tal cual, ¿no? Que das un punto de objetividad máximo. Yo creo que eso es irreal, ¿no? Yo creo que siempre está este caldero que son las emociones que dirigen tus intereses y que te llevan a defender un punto de vista con cierta insistencia, ¿no? Porque si no, después, cada quien tiene su razón y no discutimos nada, ¿no? Yo creo que eso es vital. Y yo creo que ninguno de estos tres elementos de la personalidad son menos importantes que el resto, ¿no? Aunque lo racional se tiende a sobredimensionar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la racionalidad no es lo característico. Yo entiendo por razón el juicio y la argumentación, ¿no? O sea, la asociación entre una causa y un efecto, ¿no? En términos de argumentos, premisas más conclusiones y eso. Pero yo creo que los animales son racionales, pero no en términos simbólicos, sino en términos asociativos. Y muchas veces más racionales que nosotros, pues. Porque aprenden y no lo vuelven a hacer, ¿no? En cambio nosotros, la racionalidad yo creo que es lo que más, digamos, ignorado está. Y la voluntad la aplicamos en términos bien irracionales. O sea, somos muy voluntariosos para ser parecidos a las bestias, ¿no? Y ahí está esa dicotomía que es terrible, pero que es cierta, ¿no? Yo lo que afirmo en el libro es que la psicología social es una redundancia, ¿no? Porque si la psicología no es social, no es psicología, ¿no? Así es. O sea, tú para intentar entender a una persona tienes que entender sus relaciones. Y no hay otra. Sin embargo, hay tendencias actuales en filosofía y la psicología que hablan de profundizar en el cerebro, ¿no? Lo que hablábamos del determinismo anteriormente, y que así se va a descubrir la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es extrínseca. Bien, me indican que ya desgraciadamente el tiempo se ha vencido. De modo que agradecemos la presencia de nuestro distinguido invitado. Y con ustedes será hasta el programa siguiente. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.